La vida la quiero contigo, que no puedo estar sin ti mi amor No se que tanto me has gustado, pero la verdad me siento afortunado Kevin Music, The Saluding, Oh Yeah 21 S Y si tú ya no estás aquí, ¿quién podría cuidar de mí? Si tus labios ya no están más, mi corazón no va a aguantar Y si tú ya no estás aquí, ¿quién podría cuidar de mí? Si tus labios ya no están más, mi corazón no va a aguantar Escucha mi princesa, yo te cuidaré, te lo prometo Mi felicidad es lo que quiero, mi princesa Es que tú eres todo para mí, no sé qué me ha pasado, me siento notizado Estando solamente contigo, la verdad me has gustado y nunca pienso olvidarte Pero la verdad es que nunca quiero dejarte Escucha mi princesa, yo nada mejor que lo que yo quisiera Pero la verdad es que no quiero estar contigo hasta el final Yo contigo no quiero terminar Quiero estar contigo, mi amor, que no puedo estar sin tu calor Me hace falta todo de ti, tu sonrisa, tu mirada, mi notiza No sé tal vez que sí, contigo estaré hasta el final No quiero contigo terminar Me gusta el rap, así me gustas tú Así me gustas tú Me gustas demasiado Me siento notizado Te agarraré de la mano y decirte cuánto te amo Porque tú eres la persona favorita para mí Nunca te soltaré Yo contigo estaré hasta la muerte Y contigo es mi suerte Y si tú ya no estás aquí ¿Quién podría cuidar de mí? Si tus labios ya no están más Mi corazón no va a aguantar Y si tú ya no estás aquí ¿Quién podría cuidar de mí? Prometo cuidarte, mi amor Que no puedo estar sin tu calor Me hace falta todo de ti No sé por qué, mi amor, pero me haces falta Entonces es mucha falta Que quiero estar contigo Todos los días, minutos a segundos Todas las horas y todos los días Me gusta el salón